Previously en Post El mensajero saca un arma y se vuela la cabeza Bienvenido al mundo real Mi nombre es Diego Párez y soy tu diarista ¡Nos! ¿Acaso todavía no lo comprendes? Lo que está escrito, escrito está. No se puede modificar. Trataste de revivir a Matías, ¿no? Pero está muerto. Tú lo mataste. No me siento bien. Pero no te preocupes, Diego. ¿Ya todo terminó? Por lo que tengo entendido, ya deberías haber completado el episodio de la historia. De la muerte del padre. Así que no necesito de tus servicios. Verás, Diego, tú tienes un don muy especial. Pero lo que creaste, tiene un poder aún mayor. ¿Vengo a ver la visa en el diario? En el próximo capítulo de Post.